Recibe, confesirte amor que otra vez he amanecido Llorando de felicidad a tu lado yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Abrazame que el tiempo pasa y el nunca dejo a mí Ha hecho estragos en tu mente como en mi persona Abrazame que el tiempo es malo y viva a mí Abrazame que el tiempo es solos y viva estás conmigo Abrazame con este amor desde el amor de tu lado Mi obieca cada vez en el amor como conmigo esclavo Quiero decirte conmigo como conmigo Amado nunca te enamores de un margenario Pero me da como sufrí como conmigo me caí Quiero decirte conmigo como conmigo Quiero decirte conmigo como conmigo Si no lo oye Abraçame el tiempo por más Si no es lo que no se detiene Abraçame el tiempo por amor Bienvenido Mi obieca cada vez en el amor como conmigo De la vida en el amor como conmigo De la vida en el amor como conmigo ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Que no te olvide, que nunca podré extrañar Saludos, que no estés, mi vida Que nunca mi amor te diga adiós un día Pero ahora, pero ahora, porque no te olvide, que nunca me hice el ánimo Dame de más y por qué más bajar estoy sentido, estoy ganando Que seas muy feliz, que no te olvide, que no te olvide, que no te olvide Que sigo amando, que no te olvide, que no te olvide